¡Suscríbete! Remonta el Valencia, había marcado Barragán, marca ahora Otamendi a la salida de un córner, Valencia 2, Real Madrid 1, partidazo en Mestalla, partidazo Axel en Gol Televisión. Sí, se ha puesto a jugar el Valencia en la segunda parte y la verdad es que está superando por completo al Real Madrid. Es muy bueno el segundo tiempo del equipo de Nuno, centra parejo y entra con mucha fuerza Otamendi. Otamendi contra Ramos, quizá los dos hombres que mejor van por arriba en los dos equipos y la gana Otamendi, antes decíamos jugador limitado con la pelota pero extraordinario en juego aéreo, potencia de salto, ahí lo demostró el Ángel.